Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Grito al sublime, de los bocaboy En la rueda de la cumbia, se despedían, de los bravos guerreros Que ahí morían, que ahí morían, en la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia, de tu alma nació Cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión Cumbia, que viva el amor Y escúchalo, hermosa, llena y cadena Y su pequeña Michelle, hasta Pueblita la bella Cumbia Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, grito al sublime, grito al sublime, de los bocaboy En la rueda de la cumbia, se despedían, de los bravos guerreros Que ahí morían, que ahí morían, en la paz de la cumbia Cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, de tu alma nació Cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión Cumbia, que viva el amor Cumbia, que viva el amor Cumbia, que viva el amor